Hola, mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto estar aquí en su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar de una planta muy interesante que es mirística. Esta planta es un arbusto, mide aproximadamente de 3 a 6 metros de altura. Le gustan mucho los climas resecos, a esta planta le gusta mucho el sol, los terrenos pedregosos, ahí crece muy bien. Esta planta de mirística me va a ayudar mucho a depurar la zona hepática. Quédense con nosotros y vamos a descubrir más beneficios de esta planta. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Pues comenzamos viendo los usos medicinales de esta planta que es la mirística. Ya les había comentado que me ayuda a depurar el hígado, pero también me ayuda a darle fuerza. Esta mirística la puedo utilizar muy bien en casos de ictericia. Cuando las personas, su piel se nota amarillenta y también la parte blanca de los ojos es de color amarillo. Esto es a causa de que tienen gran cantidad de bilirrubina en la sangre. Lo que pasa es que los glóbulos rojos utilizan esa bilirrubina para tener una buena oxigenación. Pero cuando los glóbulos rojos llegan a su edad adulta, que ya tienen que ser desechados, el hígado es el encargado de deshacerse de esa bilirrubina. Pero si el hígado está intoxicado y no tiene energía para su depuración, vamos a tener grandes cantidades de bilirrubina y se va a ver presente sobre la piel. Entonces, aquí lo que debemos de tratar es darle fuerza al hígado y darle esa depuración que necesita para que él mismo se encargue de desalojar a esa bilirrubina que está en el torrente sanguíneo. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Pues tomando el té de mirística. También podemos utilizar la mirística para atender el sistema nervioso alterado o reactivar el sistema nervioso que se vio debilitado. Les estoy hablando de una parálisis facial. A veces las personas pasan por parálisis facial y pierden la movilidad, ya sea del rostro o de algunas de sus extremidades. Van perdiendo la fuerza y luego pasan a perder la movilidad. Nosotros podemos utilizar esta mirística para tratar esa parálisis. La vamos a combinar con hingo de china para tener un buen resultado. El hingo de china, estamos hablando de una resina. La debemos de combinar con mirística y las dos juntas van a trabajar para reactivar nuevamente lo que es el sistema nervioso que se vio afectado. También podemos utilizar la mirística para atender problemas en el área renal, problemas en las vías urinarias. Cuando nosotros estamos con una mala alimentación, vamos a intoxicar el organismo y los riñones se encargan de filtrar y de depurar la sangre. Si esto no ocurre, todo lo que son líquidos de nuestra alimentación se van a empezar a acumular en las extremidades, en las piernas. Y es cuando sentimos las piernas pesadas y con falta de movilidad. ¿Cómo sabemos que estamos reteniendo líquidos? Si hacemos la presión en la pierna, va a causar un hundimiento y este hundimiento va a tardar a que vuelva a su estado normal. Así nos vamos a dar cuenta que estamos reteniendo líquidos. Otra de las características de que los riñones no estén trabajando correctamente es que se retienen líquidos en las manos. La piel va a tener que estirarse porque está reteniendo líquidos, se está expandiendo. Si la piel no tiene la suficiente lubricación, humectación, propiedades nutritivas para su estiramiento, va a provocar mucha comezón. Esa es señal de que los riñones no están trabajando bien. Al levantarnos es normal que la cara se hinche un poco, pero si ya llegamos a un grado de ser exagerada esa inflamación, es otro punto de que los riñones están trabajando carentemente. Y esto lo hacen porque ya tienen infinidad de toxinas en su interior. Entonces tomando el té de mirística me va a ayudar a depurar los riñones y vamos a manejar un buen funcionamiento para deshacernos de todos esos líquidos estancados. Otro de los puntos importantes que hace la mirística es tratar el reumatismo. El reumatismo empieza con dificultad de movilidad. Esto se debe a que el organismo no está nutrido, no tiene suficientes vitaminas ni minerales. Entonces la mirística lo que va a entrar aquí va a ser mineralizando y también me va a ayudar mucho a desinflamar y a que la movilidad sea mayor. A veces las personas llegan a un clima frío y mencionan, es que me duele las rodillas, pero es que ese dolor de rodillas es a causa de que no hay suficientes nutrientes en las articulaciones. Y las articulaciones con el frío se van a ver muy endurecidas. Entonces debemos de tomar la mirística para desinflamar y nutrir todo lo que es el organismo para no padecer casos de reumatismo. Pues estamos viendo excelentes usos medicinales de la mirística. Vamos a un corte y regresamos para saber en qué más me puede beneficiar esta planta que es la mirística. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Pues regresamos, sigamos platicando de la mirística. También me va a ayudar a trastornos digestivos. A veces la digestión se ve afectada, pero es por la mala alimentación. Debemos de consumir frutas, verduras y tomar agua natural y también semillas. Nada de productos de comida chatarra, carnes, refrescos. Eso intoxica el organismo y va a perjudicar en los procesos de digestión. Les voy a poner un ejemplo. La digestión cuando llega a su final, o sea las heces, deben de ser evacuadas. No se deben de quedar al interior y a veces las personas padecen de extrañimiento. ¿Y qué es lo que hace al interior del organismo? Pues es intoxicarlo y aparte lo vamos a tener con una carencia de nutrientes. Porque la digestión no es buena y es de ahí donde se obtiene la cantidad de vitaminas y nutrientes que necesitamos para tener una buena salud. Entonces lo que les estoy diciendo es que debemos de mantener una buena salud y debemos de tener el intestino depurado. ¿Y cómo lo vamos a depurar? Pues tomando el té de mirística. La mirística va a ayudar a que realice los movimientos peristálticos para que desalojen todas heces que ya no necesitamos. Entonces me va a ayudar a tratar el extrañimiento. El extrañimiento se debe de tratar en un inicio porque posteriormente ya las afectaciones son más graves como padecer hemorroides. Entonces debemos de cuidar la alimentación y de tomar la mirística para que esa mala digestión no nos afecte a largo. Pues es un gusto haber estado aquí con ustedes y platicar de una planta tan interesante que es la mirística. Vamos a hacer un reencuento. Me va a ayudar a depurar el hígado, a las vías urinarias y a mejorar la digestión. Y también si tengo la piel amarilla o los ojos en la parte blanca de color amarillo, tomando el té de mirística lo vamos a resolver muy bien. Pues los invito a que revisen la página del ángel. Es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx Ahí van a encontrar todos nuestros podcasts, todo lo de las redes sociales y también los videos de YouTube. Entonces fue un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Berenice Jardines. Hasta luego. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Chau. Chau.